Llanura Que a mí ya no jamás lo puedo olvidar Mejor dicho me parece Ver del estero volar Aves de lindos colores Y escucho el toro pitar El padrote con sus yeguas En un solo relinchar Para ajuste de potrones De las vacas el bramar Una punta de chigüiros Que se miran retosar Y en el boquerón del paso Un carrao se oye cantar En la casita de palma Se madrugan a parar La mujer prende el fogón Para el trago de café colar Es la costumbre del criollo Que no la puede dejar Alista el rejo y totuma Y se dirige a ordeñar Con la brisa mañanera Su voz la deja escuchar Yo pienso que es lo más lindo Que mi Dios nos pudo dar Con bellezas sin iguales Que no les puedo explicar Hay días bastante soleados Y hay otros de lloviznar Por eso es que se los digo Y me atrevo a comprobar Que no lo cambio por oro Ni por un viaje hasta el mar Como mi tierra ninguna Llano lindo y ejemplar Donde berrea la que se era En la hora de mamantar Como el tiempo corre tanto Pues tengo que aligerar Pues tengo que aligerar Toca que seguir de largo Pa' que oigan mi relatar Las historias de mi vida Ya se las voy a contar De acuerdo a lo que he vivido Y lo que he podido mirar Vivo tranquilo en mi llano Es que ese es mi deleitar Por eso es que con mi canto Hoy lo quiero decorar El llanero es muy humilde Sencillo para tratar Cuando usted llegue a mi rancho Yo lo mandaría a entrar Y si el perro sale bravo Yo se lo salgo a espantar Le cuelgo mi campechana Pa' que usted pueda fresquear Y en mi ranchito de palmas Música se oye tronar Y el tinajero es cerquita Por si agua quiere tomar Música se oye tronar Y en mi charla Yo encargo mi lucijo Y en mi noche Y en mi assured Y en miiste